Recuerda Compare Food, Compare Food es el supermercado del pueblo latino, pero más del dominicano. Precios baratos, buena gente, muchas cosas que dar en Compare Food. Ahí está mi hermano Teófilo de Jesús y mi hermana, digo, mi sobrina, Nayeli de Jesús. Ministerio de Turismo, Francisco Javier, el super mega ministro, que ha puesto la República Dominicana a visitar hasta los chinos de Bonao. Recuerda, visita República Dominicana, lo tiene todo. Y hablando de República Dominicana, hay que presentar a un artista, un exponente, que sin lugar a dudas es la voz más alta del merengue. Es el rey de la gran parada dominicana del Bronx, reconocido a nivel nacional e internacional. Vámonos con Mayer y Duarte con esta entrevista en tarima, digo, en su carroza, con Rubi Pérez. Señores, seguimos transmitiendo en vivo desde la gran parada del Bronx. Nos encontramos con el merenguero más, con esa carrera impecable a nivel musical. El grande Rubi Pérez en este momento. Fernando, qué privilegio tenerte con nosotros en esta gran parada, un dominicano a carta cabal. ¿Cómo te sientes? Contentísimo de estar aquí, contento de estar trabajando para mi pueblo, para mi gente, la República Dominicana, el mejor país del mundo. ¿Qué es lo que más disfrutas de la gran parada dominicana? Ver a los dominicanos con esa cara de alegría. Cada vez que un artista pasa, para conocerlo, para saludarlo, eso nos llena de alegría. Gracias, envíen un saludo especial a todos los franco-macorizanos. A toda mi gente de San Francisco de Macorí. Los amo mucho, la gente de Telenor. Los amo mucho, a todos, a López. Continúen con más de esta, la gran parada dominicana del Bronx.